Si tienes el servicio de XView o XView Plus en Mega, tienes Paramount Plus incluido sin costo. Lo único que necesitas hacer es crear tu cuenta. Para eso, ingresa a www.paramountplus.com.mx. Selecciona Iniciar sesión con tu proveedor. Elige Megacable como tu proveedor. Coloca tu usuario y contraseña de servicios en línea de Mega y ¡listo! A partir de ese momento, ya podrás acceder a todo el contenido de Paramount Plus. ¡Disfrútalo!